Hola, bienvenidos al canal. Esta es una cápsula de reseña, donde abordaremos el texto Filosofía de la praxis de Adolfo Sánchez Vázquez. Próximamente pueden esperar una cápsula filosófica sobre Sánchez Vázquez. En esta ocasión vamos a concentrarnos en un resumen breve de contenido de este texto. Filosofía de la praxis proviene de la tesis de doctorado de 1966 de Sánchez Vázquez titulada Sobre la praxis. El jurado merece ser enunciado por su monumentalidad, al estar compuesto por conocedores y traductores de Hegel y de Marx como José Gauss, Wenceslao Roses, Elide Gortari, Luis Villoro y Ricardo Guerra. Filosofía de la praxis es un texto clásico del marxismo abierto, esto es, un marxismo abierto al tiempo, que integra en sus fuentes autores exteriores a Marx como los antiguos griegos, idealistas alemanes como Kant, Fichte, Schelling y Hegel, Darwin y el surrealista André Breton. Asimismo, el marxismo abierto incluye reflexiones de coloniales de las periferias como las del filósofo caribeño Franz Fan. El texto, en su primera versión, consta de nueve capítulos y dos apéndices, mientras que en una versión posterior, de 1980, se agregan dos nuevos capítulos sobre Lenin y el concepto de conciencia de clase. En esta ocasión, trataremos de la primera versión del texto, dejando para otro momento la reseña de este nuevo contenido. En la primera parte del libro, se examinan autores fundamentales en el concepto de praxis en sentido materialista e histórico como Hegel, Feuerbach, Marx y Lenin, mientras que, en una segunda parte, se evalúan problemas específicos de la praxis como la espontaneidad, la reflexividad, la historicidad, la organización social, el arte y la revolución. En todo momento, Sánchez Vázquez defiende la idea marxista de que el fundamento de la praxis humana es la reproducción de la vida social y la de la necesidad de la praxis revolucionaria para desmontar las trabas ideológicas e institucionales para un uso racional y colectivo de las fuerzas productivas. Marx y Lenin, por lo mismo, son las figuras más recuperadas por el autor de filosofía de la praxis. Hegel, en su Fenomenología del espíritu, que había expuesto cómo el trabajo, es decir, la transformación de la naturaleza por medio de la mano y el intelecto humano, forma tanto la conciencia como la cultura del ser humano. El problema de su filosofía, en un sentido materialista y comunista, es que es el llamado espíritu quien es el sujeto principal de la historia y el punto final en la exposición teórica. Ya el discípulo de Hegel, Ludwig Feuerbach, habría propuesto una inversión de la doctrina del maestro para revelar al hombre de carne y hueso como el sujeto del proceso histórico y como el alfa y el omega de toda religión y teoría filosófica. Lo que agrega Marx a esta inversión antropológica del idealismo de Hegel es la tesis de que la filosofía debe ser un instrumento transformador de la realidad y no sólo una matriz interpretadora y contempladora del mundo. La justificación social e histórica de este giro a la praxis revolucionaria se encuentra en la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción a que lleva el capitalismo. Las luchas de clases devienen necesarias en la historia para romper con el monopolio y empantanamiento de los medios de producción. Señores feudales y capitalistas por igual se vuelven incapaces de usar los recursos económicos para el desarrollo igualitario de toda la población. De modo que sólo una transformación radical del uso de la tierra, materias primas y maquinaria podría permitir la abolición de la explotación de unos sobre otros y la destrucción irracional de la naturaleza. La teoría del comunismo de Marx no suponía otro escalón en una filosofía de la historia idealista sino sencillamente la exhortación a reorientar las fuerzas económicas y sociales en un sentido democrático y de sostenibilidad ambiental. La dialéctica materialista es la teoría de la transformación revolucionaria del mundo humano mismo en un mundo humanizado, declara el autor de filosofía de la praxis. Dos temas relevantes que aborda la segunda parte de este libro son el legado de Lenin y el problema de la violencia. Con respecto al líder revolucionario ruso, Sánchez Vázquez recupera y aplaude la nueva política económica de Lenin, que supuso una mediación entre mercados privados y planeación central para resolver problemas económicos y sociales alrededor de 1921 en la Rusia revolucionaria. En un programa revolucionario no se trata de seguir rígidas pautas formales y burocráticas, sino de adaptar y ajustar las estrategias políticas de cara a situaciones concretas. En el tema de la violencia, Sánchez Vázquez señala que la negación de la realidad es un momento necesario de la praxis, esto es, el trabajo transformador y autoformador del hombre. A veces la realidad económica y política se vuelve tan cerrada e inhumana que requiere una praxis violenta, para permitir el surgimiento de nuevas ideas, valores y prácticas materiales, como en la revolución francesa y en la revolución rusa. La no violencia no puede anular una violencia establecida, señala el filósofo español mexicano. De modo que la categoría dialéctica hegeliana de la negación de la negación se vuelve importante para la táctica política. Como habrían detectado ya Marx y Lenin, el pacifismo en política tiene sus límites, lo cual revela al manifiesto comunista como una lectura imprescindible para las prácticas democráticas, emancipatorias y decoloniales. Sánchez Vázquez fue un fiel seguidor de la tesis de Marx de la necesaria educación constante de las fuerzas revolucionarias, de modo que en el desarrollo de su vida filosófica se agregan motivos estéticos, como la defensa de las vanguardias artísticas y del arte popular, políticos como la emancipación de la mujer y ecológicos como los de la necesaria protección de la naturaleza frente a la depredación económica. Para finalizar esta cápsula, escuchamos un fragmento de filosofía de la praxis para dar cuenta de este motivo filosófico, que puede servir como contrapeso a las filosofías posmodernas y discursos de la posverdad que niegan el poder teórico y práctico de la razón. Cito. Al afirmarse que los educadores también deben ser educados, se rechaza que el principio del desarrollo de la humanidad se encarna en una parte de la sociedad, que no exija también su propia transformación. Tal era la concepción característica de la burguesía revolucionaria del siglo XVIII, que se veía a sí misma como el principio del desarrollo y del condicionamiento histórico, a la vez que negaba para sí este desarrollo y condicionamiento. Fin de cita. Gracias por seguir esta cápsula de reseña. Los invito a estar al pendientes de la publicación en la colección La Fuente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de una compilación de textos contemporáneos sobre la vida y obra de Adolfo Sánchez Vázquez. Eso es todo. Hasta la próxima.